¿Qué es el titular provincial de esta institución? Donde el titular provincial de esta institución, el Magíster Israel Osada Kwasput, expondrá el trabajo realizado durante el último año en beneficio de todas y todos los invapureños. Con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 208, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de Redicción de Cuentas, se expondrá públicamente la gestión realizada en el año fiscal, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Conforme lo establece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, activamos en nuestra página web institucional, así como en nuestra cuenta de Twitter, arroba Imbabura CJ, donde la ciudadanía compartió con nosotros sus inquietudes y sugerencias. De igual forma, está habilitada la sección del chat de esta sala para poner sus comentarios. Con este preámbulo, damos paso a la intervención del director provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, Magíster Jaime Israel Osada Coascur. Bienvenido, doctor, tiene usted la palabra. Estimado doctor, el micrófono, por favor, a encenderme. Gracias. Magíster Arturo Fuentes, gobernador de la provincia de Imbabura. Doctor Olao Hernández, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Doctor Jen Rea, fiscal provincial de Imbabura. Doctor Andrea Casar, directora provincial de la Defensoría del Pueblo de Imbabura. Doctor Diego Andrade, presidente del Colegio de Notarios de Imbabura. Teniente coronel Héctor Paredes Dávila, director técnico del ECU 911. Coronel de Policía de Estado Mayor, Norman Cano Cabrera, jefe de la Policía Nacional de la subzona Imbabura. Distinguidos jueces de corte provincial, jueces de primer nivel, jueces de paz, compañeros servidores judiciales, estimados y queridos familiares, amigos, ciudadanas y ciudadanos que nos observan y nos escuchan a través de estos medios digitales. Muy buenos días. Constitucional y legalmente se reconoce a la rendición de cuentas como un mecanismo que contribuye al fortalecimiento de la democracia. Por tanto, la rendición de cuentas, por un lado, constituye una obligación del servidor público y, por otro lado, es un derecho ciudadano. De ahí la importancia de este evento solemne. En ese orden de ideas, el establecimiento de mecanismos e instrumentos claros para la rendición de cuentas asegura el cumplimiento del principio de transparencia en las instituciones estatales y, sobre todo, garantiza el derecho a la ciudadanía al acceso a la información pública. La administración de justicia no escapa a la aplicación y reconocimiento del valor intrínseco de la participación de la ciudadanía en la incorporación de mejoras a la gestión de la función judicial. En ese marco, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha desarrollado cuatro líneas institucionales sobre los cuales se desarrolla el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025. Esto, sin duda, orienta la acción de la actual administración. Estas cuatro líneas son la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, la independencia interna y externa y el fortalecimiento de los mecanismos de investigación en los delitos de violencia sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y, principalmente, mujeres. Consecuentemente, en estricto cumplimiento de mi deber circunscrito en el artículo 83.11 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo contemplado en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Rindo Cuentas a la Ciudadanía como Mandantes en un Estado Democrático de la gestión realizada en el año 2021 en mi calidad de director provincial. Línea 1. Lucha contra la corrupción. La gestión provincial en el decurso de estos tres años de gestión se ha enfocado en continuar recibiendo de manera personalizada a la ciudadanía. Seguimos escuchando y receptando las denuncias, quejas y sugerencias interpuestas. Nos hemos caracterizado por impulsar una cultura de denuncia en contra de los actos que están al margen de la Constitución, la ley y demás normas del ordenamiento jurídico interno. Esto coadyuva a la generación de confianza ciudadana. De esta manera, podemos afirmar que se ha ejercido adecuadamente la potestad disciplinaria, siempre respetando los derechos constitucionales, el debido proceso, la tutela efectiva, la seguridad jurídica de los administrados. Como prueba de estos acertos, tan solo vale recordar que mediante resolución de fecha 18 de marzo de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura impone sanción de destitución a un ex servidor de un órgano auxiliar, al haber incurrido en reiterados retrasos en el pago de montos por concepto de participación del Estado por tres ocasiones en un mismo periodo fiscal. Sin embargo, vale remarcar que este caso es una excepción, ya que la generalidad de los servidores de esta provincia es sumamente distinto por cuanto han demostrado probidad y transparencia. Siguiente. Línea 2. Fortalecimiento institucional. Las herramientas tecnológicas han viabilizado un acercamiento directo entre la justicia y la ciudadanía. Gracias a estos insumos, se pudo garantizar el acceso efectivo al sistema durante esta emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Debemos recordar que nuestra provincia cuenta con el expediente electrónico ESATGE, lo que ha permitido a los abogados, fiscales, defensores públicos y sobre todo servidores judiciales gestionar procesos digitalmente de manera rápida, segura y transparente. Esto también facilita, moderniza, agiliza la gestión legal. El trámite web se constituye en el pilar fundamental para proporcionar un servicio de administración de justicia eficiente, íntegro y oportuno. Las características de estas herramientas digitales, las bondades de estas herramientas digitales, es que se efectiviza el uso completo de la firma electrónica en toda la comunidad jurídica. Permite dirigir demandas escritos y peticiones a través de la web. Permite revisar el expediente a través de la web. Permite el manejo adecuado de bandejas de despacho, de jueces, secretarios, ayudantes judiciales, controlando así las causas por rol y función. Finalmente, una de las bondades más importantes es que genera transparencia en cada uno de los roles de los ya citados servidores. Es así que en el año 2021 se ingresaron 33,681 causas. De estas, el 100% de la carga procesal en trámite fue ingresada por esta plataforma virtual, ESADGE. Adicionalmente, es necesario remarcar que 221 causas fueron ingresadas por la Oficina de Gestión Judicial Electrónica. Se receptaron 7,996 escritos y se realizaron 8,215 audiencias a través de los medios telemáticos. Como fortalecimiento institucional en la provincia se ha ampliado espacios físicos en los archivos del juzgado de ecuactivas en la unidad judicial multicompetente civil de Ibarra, garantizando un óptimo manejo de los procesos judiciales. Para este propósito se ha capacitado constantemente a los servidores judiciales para que ejecuten a cabalidad el protocolo archivístico expedido por el Consejo de la Judicatura. También hemos realizado la respectiva adecuación de la sala de audiencias número 2 de la unidad judicial multicompetente de Cotacachi para dar mayor celeridad y calidad de servicio y atención a los usuarios del sistema de justicia en este cantón. Bajo esa misma óptica, es importante mencionar que hemos intervenido en la fachada del edificio centenario de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Esta administración siempre está en búsqueda de garantizar un servicio de justicia de calidad, más aún a las víctimas de violencia de género. Por eso, realizamos importantes autogestiones con la empresa privada y con entidades de gobiernos autónomos descentralizados para la dotación de los equipos tecnológicos e implementación de cámaras de GESEL. Así tenemos dos cámaras de GESEL nuevas en el año 2021, una en el cantón Otavalo y otra en el cantón Cotacachi. Mi agradecimiento especial al GAT Municipal y a la empresa privada UNASEM por su compromiso con la ciudadanía. Sepan ustedes, queridos ciudadanos, que en el año 2021 ya se han realizado 154 diligencias judiciales en las ya citadas cámaras de GESEL, lo que demuestra que existía una necesidad imperiosa por parte de las víctimas de violencia que ahora, gracias a esta administración, ha sido solventada. Siguiente. Ahora bien, también tenemos que recordar que en el mes de septiembre de 2021, mediante resolución 150-2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió la conformación y funcionamiento de un tribunal fijo en la sala no penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Estas acciones se enmarcan en las líneas de gestión institucional sobre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional de la misma manera, debemos recordar que la orientación a la multicompetencia ha generado serios reparos en la comunidad jurídica. Por esto, la administración de justicia debe ser desde la especialidad, más no desde la generalidad. La multicompetencia, poco a poco, debe ir quedando de lado y consagrar la especialidad en los operadores de justicia para mejorar la prestación del servicio. En ese marco, por pedido de esta dirección, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución 189-2021, aprobó la creación de la unidad judicial multicompetente de lo civil mercantil laboral, inquilinato, relaciones vecinales, y familia, mujer, niñez y adolescentes infractores, y la unidad judicial multicompetente penal en el cantón Cotacachi. En simetría a lo expuesto, se ha planificado y ejecutado capacitaciones constantes con facilitadores nacionales e internacionales del más alto nivel académico para nuestros servidores judiciales. y así también para todos quienes conforman la comunidad jurídica. Las cifras hablan por sí solas. Durante el año 2021, se capacitó a 7,662 participantes y se realizaron 121 programas de formación. Vale entonces mencionar que los eventos académicos contaron con el aval y el respaldo académico de la Universidad San Francisco de Quito, Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, a quien agradezco sobremanera al doctor Raúl Cadena Palacios por el apoyo importante en estas actividades. Cómo no agradecer también a la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, a la Universidad de Otavalo, a nuestra Escuela de la Función Judicial, entre otros. Los principales talleres, seminarios, conferencias, simposios que han concitado la atención y beneplácito de la ciudadanía imbabureña son los siguientes. Error inexcusable, negligencia manifiesta, idolo, independencia y responsabilidad de la judicatura, imputación objetiva, error inexcusable y error de prohibición, módulo virtual exatje, pluralismo jurídico y justicia indígena y la emisión de certificados médicos para procesos judiciales de flagrancias. Siguiente. La mediación. La mediación es un método alternativo a la solución de conflictos. Es un proceso ágil, rápido y efectivo a través del cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobremanera transigible para poner, de manera pacífica, insisto, fin a un conflicto. Las características que hace que la gente prefiere este servicio es porque es un proceso flexible. El acta de mediación tiene fuerza de sentencia ejecutoriada de última instancia. Es un proceso ágil, ahorra tiempo y dinero y es beneficioso para ambas partes. La provincia tiene una cobertura de mediación en todos los cantones. En el año 2021 hemos atendido 3.238 casos que corresponde al 30.51% del total de la demanda no penal. Es decir, existe una descongestión procesal significativa. De estas cifras se ha logrado un porcentaje de acuerdos del 97.20%, lo que nos posesiona como una de las mejores provincias en acuerdos logrados y audiencias instaladas principalmente. Este excelente servicio ha permitido que solo en el año 2021 esta provincia tenga un ahorro para el Estado de 1.016.242 dólares. El ahorro para el Estado consiste en un contraste entre los costos que se genera para llegar a una sentencia en un proceso ordinario. Se realizaron audiencias presenciales, telemáticas, mixtas, haciendo usos de las plataformas digitales que obtiene la dirección provincial. Un saludo a todos los mediadores de nuestra provincia. Siguiente. Nos hemos preocupado porque la justicia no se administre solo en la urbanidad, sino también se administre en las zonas rurales y urbano marginales. Para aquello, hemos apuntado a fomentar una cultura de paz a fin de reducir una cultura adversarial y litigiosa. La justicia de paz, recordemos, apreciados ciudadanos, es una verdadera forma de administrar justicia. Es reconocida por la Constitución de la República y desarrollada por el Código Orgánico de la Función Judicial. Está encaminada a garantizar el derecho al acceso de los servicios de justicia por parte de los ciudadanos que habitan en las áreas rurales y urbano marginales. Las juezas y los jueces de paz son hombres y mujeres que gozan de respeto, apoyo y legitimidad por parte de los pobladores de sus comunidades a las que pertenecen. Ejercen un verdadero voluntariado cívico, ya que no reciben remuneración. Resuelven los conflictos en base a la conciliación y al diálogo. Pero en contraprestación a este voluntariado, a esta loable labor de los jueces de paz, el Consejo de la Judicatura ha brindado a nuestros jueces de paz doce capacitaciones. Esta dirección provincial se ha preocupado por capacitar a nuestros servidores. Gestionamos también una beca para que a través de una universidad y de un organismo internacional se certifiquen como mediadores comunitarios. De igual forma, en el mes de septiembre por el Día de la Paz, gracias al apoyo de la empresa privada, se pudo dotar de insumos de oficina, credenciales y chalecos distintivos para que desempeñen de mejor manera sus funciones. En el año 2021, posesionamos 10 jueces de paz, sumando así 34 en la provincia de Limbabura. Gracias a esto, nos ubicamos dentro de las provincias con mayor cantidad de jueces de paz en el país. Estos jueces nuevos ya han conocido 159 casos, lo que ha permitido nuevamente disminuir la carga laboral y procesal en las distintas unidades judiciales. Demostramos así, de esta manera, que este servicio ahorra tiempo y recursos a los ciudadanos y a la función judicial. Las parroquias y comunidades beneficiadas con este servicio en el año 2021 son las siguientes. González Suárez, San Antonio de Ibarra, Lita, Mariano Acosta, Miguel Egas, Invaya, Pablo Arenas. Mi saludo y reconocimiento para las y los jueces de paz y las comunidades que nos han brindado un apoyo total para establecer una verdadera cultura de paz en sus comunidades. La ejecución adecuada del presupuesto refleja planificación, coordinación y control de los recursos financieros de una institución. La gestión de la actual administración demuestra a las autoridades nacionales, locales y ciudadanía en general que desde esta dirección provincial efectivamente se planifica, se coordina y se ejecuta acertadamente todos los aspectos administrativos, financieros para que el servicio de justicia llegue de una forma ágil, oportuna y eficiente. Esta administración en el año 2021 tuvo un codificado de 9.437.991 dólares y ha devengado 9.435.902 dólares, lo que constituye una ejecución presupuestaria del 99.98%. Siguiente. Como se ha mencionado en la gráfica, se detalla el gasto corriente y el gasto de inversión donde los principales rubros de vengados son las remuneraciones de los funcionarios, el servicio de aseo, servicios básicos, materiales de oficina, arriendo e infraestructura. Siguiente. Línea 3, independencia judicial y control disciplinario. El Consejo de la Judicatura ha demostrado un trabajo arduo y firme frente a conductas reprochables de quienes están sujetos al control de este organismo. El Consejo de la Judicatura está marcando un hito histórico al respetar de manera irrestricta la independencia judicial. Los operadores de justicia solo se deben a la Constitución, a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y a la ley. En este sentido, a nivel nacional, el Pleno del Consejo de la Judicatura y demás órganos de control, direcciones provinciales, han procedido a conocer, sustanciar y resolver procedimientos disciplinarios. Y esto arroja los siguientes resultados. 66 destituciones entre jueces, notarios, fiscales y defensores públicos, así como 366 sanciones disciplinarias de los cuales el 54% son sanciones pecuniarias, 20% amonestaciones por escrito, 22% suspensiones y el restante 4% eliminación de registro de peritos, entre otros. Siguiente. De estos procedimientos disciplinarios, 42 corresponden a casos relacionados a infracciones de naturaleza sexual, 10 a actos de corrupción y 10 casos de sorteo irregular de causas, de lo cual se ha resuelto el 84% de expedientes sustanciados, lo cual demanda también una clara eficiencia en la sustanciación de estos expedientes. Sin duda, este consejo ejerce un adecuado ejercicio de la potestad disciplinaria. Siguiente. Como línea 4, fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en los casos de violencia, tenemos lo siguiente. Somos enfáticos en evitar la revictimización de personas que han sido víctimas de violencia. Somos generadores de capacitaciones de prevención para los estudiantes, servidores judiciales y demás servidores públicos. No podemos permitir que la violencia sea normalizada y siga siendo una pandemia que va en contra de los derechos y la dignidad humana. Por eso, durante el año 2021, dictamos 27 capacitaciones enfocadas en este tema. En este sentido, también es importante remarcar que la dirección provincial cuenta con el 100% de cobertura judicial en toda la provincia. Asimismo, es importante mencionar que las áreas de violencia intrafamiliar fueron readecuadas gracias al apoyo del Consejo de la Judicatura. Adicionalmente a esto, no debemos olvidar algo fundamental y es que la provincia con la gestión realizada en estos tres años cuenta con cuatro cámaras de GESEL totalmente operativas, lo que nos permite dar una atención integral a las víctimas de violencia. Siguiente. De la misma manera, es importante mencionar que el Consejo de la Judicatura ha fortalecido las unidades judiciales y ahora cuenta con ocho ayudantes judiciales más. Contamos con juezas y con jueces especializados, cinco secretarios, equipos técnicos, gestores de archivo, equipos especializados conformados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales que fueron contratados precisamente en el marco del cumplimiento de la ley para la erradicación de la violencia en contra de la mujer. Siguiente. Finalmente, quiero agradecer al Pleno del Consejo de la Judicatura por la confianza depositada y el apoyo irrestricto para sacar adelante esta administración. Estos tres años consecutivos de servicio lo demuestran. Estamos convencidos que hay mucho por hacer, pero también tenemos la certeza que todas las acciones emprendidas son pasos significativos para la consecución de un servicio de justicia eficiente. Quiero agradecer el apoyo de todos los servidores del área administrativa de la Dirección Provincial de Imbabura. Así también, agradecer el compromiso irrestricto con el servicio público, sobre todo, de los servidores judiciales jurisdiccionales de la provincia. De manera especial, reitero el agradecimiento a las autoridades de las instituciones públicas y privadas que han hecho posible todas las acciones que hoy se están dando a conocer. Y, cómo no, agradecer infinitamente el apoyo al pilar fundamental en mi vida, mi familia. Señoras, señores.